Máximović, el que faltaba por unirse a la fiesta, quiere sacar la pelota Jairo, se equivoca, se la deja en la frontal, al Internacional Sub-21 Servio, la clava en la escuadra Alemania Máximović, Valencia 3, las palmas 0. El hambre de Máximović, cómo presiona, cómo recupera el balón, fíjate con qué poco atino saca el balón el equipo de Paco Gémez, la jugada de nuevo es muy buena, y ahí intentan sacar el balón por el centro sin demasiada confianza, lo dejan en la frontal, Vicente Gómez pierde la posición, y Máximović es un futbolista que ya lo ha demostrado con la selección Serbia Sub-21 en ese Mundial Juvenil de Nueva Zelanda, y también con Astana en Kazajistán, tiene muy buen disparo, es que además el Valencia tiene flancotiradores en esa posición, el disparo es bueno, se va alejando del Zobain, y la verdad es que ha sido una jugada muy desafortunada de la Unión Deportiva Las Palmas, no está bien ahí Dani Castellano sacando el balón, está mal Vicente Gómez, un tema de fe, un tema de convicciones, un tema de creer en ti mismo, el Valencia casi sentencia la eliminatoria con el gol del Balcánico.